Flans, de pronto es tal el calor que nuestra querida Ilse, vean ustedes como se desmaya. El trío musical que se encontraba en medio de la gira Inesperado Tour, por algunas ciudades de México, vivió una terrible experiencia arriba de la tarima, luego de ver desplomarse a una de sus integrantes. Pero ¿qué le pasó a Ilse? En las redes sociales se hizo viral el video del momento, ya que los fanáticos se extrañaron por la ausencia de Ilse, cuando solo faltaban tres canciones para finalizar el concierto. Haciendo zoom, en la parte lateral del escenario se podía ver a Ilse recostada en el suelo con evidente desgasto. Más adelante, al finalizar la presentación, se emitió un comunicado en donde informaron que Ilse se desmayó debido a un golpe de calor. Un golpe de calor, es terrible, Pedro. Sí, yo sé, oye, que te golpea el calor, ¿en qué época estamos viviendo de violencia? Pues es que el yucarón está a 40 grados, claro. Imagínate que te entre el aire hirviendo a los pulmones. Al respecto, la titular de Ventaneando nos comentó una experiencia parecida que tuvo durante sus vacaciones. Hace muchos años, en unas vacaciones, a mí me sucedió y es la cosa más horrible, porque te desata, entre otras cosas, el vaso vagal. Y te puedes desvallar como le pasó a Ilse, pero en fin. A su regreso a México fue Fernanda quien nos confesó cómo se encuentra su compañera. No sabes qué gachos sentí porque justo en Cómo te da mi amor estábamos cantando y siempre andamos como pendientes de medir la distancia. Y yo hago así y digo, no está, no está. De igual manera comentó que actualmente Ixel está más repuesta después de toda esa odisea. Y hubo un momento en que se salió, se fue para atrás y se desvaneció. Inmediatamente los paramédicos la atendieron. A los cinco minutos ya estaba ella paradita, sentada en la silla de su camerino. Y se fue recuperando, está perfecto. A pesar del momento de susto que la integrante de Flans vivió el pasado viernes, este fin de semana retomó sus prácticas sobre el escenario. Ahorita si la pescan la van a ver impecable. Todavía nos dio tiempo hasta de turistear un poquito ayer en Mérida. Así es que todo bien, pero se tenía que cuidar e hizo lo correcto. Según compartió ella misma en su cuenta de Instagram. En su perfil, la cantante publicó un video en donde aparece bailando muy enérgicamente. Inmediatamente sus fans la interrogaron acerca de su estado de salud por el episodio vivido. Felizmente no pasó a mayores. Pero cuéntame tú, ¿también estabas enterado de esta noticia? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.